¡Suscríbete! 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 Los edificios y calles del centro me dan una visión atemporal Donde el momento que detiene un alto invita a imaginar Cada quien tiene su propia lista interminable de historias que puede guardar De un lugar que si comienzan contigo terminan sin ti Son mi historia de nunca acabar Hay días que andando por Chapultepec Del lado viejo del bosque Veo que paseos y jardines, glorietas y puentes Anguardan encuentros que no han sucedido Momentos que siguen pendientes Fragmentos de vida que andan por ahí Del mismo encuentro ocasional que siempre vaga en torno a ti Momentos que quedan pendientes Fragmentos de vida que andan por ahí Del mismo encuentro ocasional que siempre gira en torno a ti Oooo, 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 oooo Oooo, oooo, ooo, oooo, oooo, ooo, 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 ooo... ¡Ahhh! Gracias.